Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joomdress GC Hoy vamos a reaccionar a unos videos que revelan nuevos secretos del capítulo 3 de Poppy Playtime Al video que vamos a reaccionar es del canal Boogie Hoogie El cual tiene como nombre Poppy Playtime Capítulo 3, nuevo minijuego con Boogie Bot Pero como así que vamos a jugar con Boogie Bot? Vamos a descubrirlo Ok, Playtime Co Miren, 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 aquí nos está diciendo Bienvenido, el piso es lava Oh, amigo, vamos a jugar al piso es lava En este juego pondremos a prueba tu velocidad y reacciones Oh, miren a Boogie Bot Boogie Bot nos ayudará ¿Cómo así? ¿Acaso Boogie Bot va a ser aliado nuestro? Ok, aquí dice que él elegirá el color ¿Cómo así? Oh, miren, azul, verde, amarillo, rojo Pero acá dice, esté listo para reaccionar Ok, aquí dice que cuando él elige un color ¿Qué pasa? ¡Oh! Nooo, debes encontrarlo y pararte sobre él O sea, si él dice el verde, hay que correr rápidamente al verde Amigos, pero esto está difícil Miren, 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 aquí dijo el azul Y tenemos que correr al color azul Amigos, esto está muy difícil Ok, y si no encuentra el color correcto ¿Qué pasa? Nooo, amigos, caerá la lava ¿Cómo así, amigos? O sea, que aquí pueden destruir a Player No te lo creo Y solamente tenemos 3 segundos para reaccionar ¡Qué difícil! Amigos, pero si sale un color lejos No, amigos, esto está muy difícil Oh, miren, miren, miren Nos están deseando buena suerte ¿Y cómo así que esperan vernos en el próximo juego? Amigos, ¿acaso Boggie nos va a atormentar más adelante? Amigos, tal vez nos va a perseguir Boggie Bot No te lo creo, no te lo creo Ok, ¿eso ha sido todo? Amigos, ustedes saben que a Boggie Bot le gusta bailar y cantar Amigos, eso significa que Boggie Bot va a tener participación en el capítulo 3 ¿Y será que también va a tener participación, Bron? ¿Y los demás juguetes, amigos? Amigos, el siguiente video que vamos a reaccionar es del canal Motiagames El video se llama Poppy Playtime capítulo 3 Nuevo minijuego con Huggy Boogie ¿Pero cómo así que Huggy Boogie, amigos? ¿Acaso Huggy Boogie va a tener participación en el capítulo 3? Ok, vamos a ver el VHS, amigos Miren, Playtime Co Miren, miren, nos están dando la bienvenida Dice, bienvenido a encontrar a tu amigo ¿Cómo así? Ahí está Player mirando una pantalla Y aquí dice, esta es una sala de castigo para niños traviesos No te lo creo, ¿cómo así que niños traviesos? Amigos, pero yo me porto bien, espero que ustedes también, ¿ok? Miren, miren Aquí dice, en este minijuego debes mirar los monitores Ok, estamos viendo una pantalla ¡Oh, Huggy Boogie! Amigos, miren a Huggy Boogie Está hecho como de plastilina ¿Y por qué se ve diferente, amigos? ¿Qué le han hecho? Ok, aquí dice Que poco a poco irá mostrando los lugares donde está Huggy Boogie Aquí dice En este minijuego debes mirar los monitores Que poco a poco irá mostrando los lugares donde está Huggy Boogie Ok, estoy empezando a entender, amigos Y nos indica que Huggy Boogie necesita llegar a cierto lugar Y tenemos que ayudarlo con los botones de abajo Miren, miren, miren Está Player Ok, el botón rojo es responsable de cerrar la puerta Ok Estamos empezando a entender todo Y el verde es para abrir la puerta en el monitor ¿Cómo así? Si presionamos el botón verde abrimos la puerta ¿Pero qué pasa con la puerta? Ok, miren a Huggy Boogie Miren Oh, cerraron la puerta Ok Mírenlo Ok, la puerta está abierta Amigos, Huggy Boogie ¿Para dónde va? Y miren Si Huggy Boogie llega al lugar correcto Tu castigo habrá terminado ¿Pero cómo vamos a saber cuál es el lugar correcto? ¿Qué tal que Huggy Boogie se equivoque y vaya a un lugar que no es? Oh, miren Eso es todo Buena suerte Pero, pero amigos Esta prueba está muy rara Vamos a analizarla nuevamente Ok, todo indica que vamos a estar en un minijuego Hasta ahí estamos, claro Pero este minijuego tenemos que jugar con Huggy Boogie Y aquí dice que Huggy Boogie es nuestro amigo Ok, tenemos que buscarlo, algo así Entonces tenemos que guiar a Huggy Boogie por un camino Por un camino, pero ¿de qué manera lo guiamos? ¿Hay algún mapa? ¿Cómo sabemos que cerrar esa puerta es lo correcto? Es como un laberinto por lo que entiendo Amigos, pero está difícil Imagínense un laberinto con muchas puertas Esta puerta se la cerramos Él busca otro camino Esta se la abrimos Y él sigue caminando Como si nada Pero si no llega a la meta Nos castigan No, amigos Está difícil esta prueba ¿Y tú crees que lograremos guiar correctamente a Huggy Boogie? Amigos, la verdad yo lo reconozco Está un poco difícil Pero acepto el reto, amigos Acepto el reto de guiar a Huggy Boogie Amigos, pero se imaginan que Huggy Boogie tenga los ojos vendados Sería como más divertido, ¿no? Amigos, el siguiente video que vamos a reaccionar Que también es del canal MotiAgainz Se llama Poppy Playtime Juego del capítulo 3 Más menú principal Ok, como así que menú principal, amigos Vamos a darle play Miren, miren Este es el menú Del juego de Poppy El que todos conocemos Amigos, que interesante Ok, vamos a darle play Ok, vamos a darle play Miren, 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 miren Amigos, ¿qué es esto? Wow, que increíble, amigos Pero este lugar, ¿cuál es? Ok, miren Aquí dice capítulo 3 Vaya, una Daisy O sea, una Margarita Después de que tu aventura toma un giro inesperado Terminas en una guardería Que siniestro cuidador Podría estar al acecho en las profundidades de esta instalación Que alguna vez fue cariñosa Amigos, ¿cómo así? Tal parece que Daisy Era una cuidadora de los niños Y ahora es mala Ahora está al acecho de todo el que entra a esta guardería Amigos, ¿será que Daisy acabó con todos ellos? Amigos, ¿y cómo así? ¿Qué siniestro cuidador podría estar al acecho? ¿Acaso hay más de uno? No te lo creo O sea, que va a haber más de un villano en el capítulo 3 No, amigos, vamos a darle play, amigos Esto es... Oh, miren, miren Miren cómo se mueve Daisy Amigos, miren cómo se mueve Daisy No te lo creo Oh, qué genial Oh, miren Amigos, estamos aquí en el tren donde nos estrellamos Oh, miren Nos está indicando dónde queda la guardería Ok, player Oh, no te lo creo Player no tenía los brazos Miren, miren, miren ¿Esto qué es? ¿Qué lugar es? Así como está player Estamos todos ¿Qué? ¿Para dónde vamos? No, amigos ¡No! ¡Quedamos picados! Amigos, quedé picado, amigos Ok, vamos a reaccionarlo parte por parte, amigos Esto está interesante Miren, miren cómo se mueve Daisy Y su cuerpo está enterrado en la arena Ok, miren, miren Estamos aquí en el tren Amigos, pero tenemos una llave Y lo curioso es que no tenemos manos O sea que empezamos el capítulo 3 sin manos Pero no hay que alarmarse, ¿ok? Porque así también jugamos el capítulo 1 El capítulo 1 empezamos sin manos Y después buscamos la azul y la roja Ok, miren, miren Él tumba la puerta del tren Ok, aquí dice guardería Nos está indicando que queda hacia allá Y miren, él queda mirando el tren todo destruido Vamos a ver si hay alguien por ahí Ok No, no se ve nada No se ve nada, amigos Solo se ve el tren todo destruido Miren ¿Y dónde estará Poppy? ¿Ustedes recuerdan que Poppy se iba a montar con nosotros en el tren? ¿O acaso ya no se montó, amigos? Ok, ok Esto está muy raro Miren, miren, miren Ahí es ¡Uh! Este lugar, este lugar, amigos Y aquí hay un póster de Daisy ¿Y eso allá qué es, amigos? Este lugar es parecido a uno que está en el capítulo 2 Cuando vamos a buscar la mano verde Y aquí Player ya tiene la mano verde, amigos ¿Acaso entramos a un lugar parecido para buscar la mano verde nuevamente? Amigo, y miren Aquí se ve un póster de Daisy Si lo ponemos en cámara lenta podemos leer lo que dice este aviso, miren Ok, miren, 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 miren Es que se logra pixelar y como está la marca de agua no se entiende muy bien Pero al traducirlo significa No te olvides de más seguridad Algo así es lo que logro observar Pero ¿Cómo así que más seguridad, amigos? Ok, vamos a seguir analizando lo que sería este nuevo gameplay, amigos Del capítulo 3 Ok, miren, seguimos caminando por este pasillo Y miren, miren, miren esas rejas Si les ha gustado ver más cosas Todos estamos ansiosos por conocer nuevos secretos del capítulo 3 Y si tú también lo estás Comenta este emoji Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Ya que estamos bastante cerca De los 600.000 suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video Valeu, chau 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 Chau